Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del Premio a los Equipos Innovadores. Sí, los Premios ITA Edición 2020. 2020. Qué año tan extraño este que estamos viviendo, ¿no te parece, Dani? No está, Luis. Yo no sé tú, pero ya yo no veo la hora de que sea Navidad. Ah, bueno, déjame decirte que te tengo malas noticias, porque he escuchado rumores que este año la Navidad se cancela. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que Santa es población de riesgo. Mira, Luis, este es el momento donde tendríamos que poner una de esas risas de la televisión americana, porque definitivamente hay que digerir ese chiste. Bueno, un icebreaker. Pero la verdad es que hablando en serio, este año más que nunca, la innovación va a tomar un color relevante. Vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros para poder acompañar a la región en los grandes desafíos que nos ha dejado y que nos va a traer también esta pandemia. Así que... Sí, Dani. Sí, así es, Luis. Y hoy, efectivamente, vamos a conocer algunas de esas innovaciones internas que nos ayudarán a ser más eficientes en resolver estos desafíos de la región que nos mencionas, Luis. Se trata de las 10 innovaciones finalistas en las categorías operativas y corporativas que van a estar presentando hoy sus innovaciones y respondiendo a las preguntas del jurado. Me parece excelente, pero antes de comenzar, quiero hacerles un pedido a todos. Por favor, cierren sus cámaras y sus micrófonos y nosotros les vamos a estar avisando quiénes y en qué momento tendrán que encenderlas. Sin más, entonces, ¿ya estamos listos? ¿Sí? Le damos la bienvenida a Juliano Seabra. Él es el jefe de la División de Innovación y Creatividad de Kik. Adelante, Juliano. Hola a todos. Hola, Luis. Hola, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes a los finalistas del ITA, a los miembros del Comité Evaluador. Y buenas tardes a todos del Grupo BID. Qué bueno que estamos aquí celebrando la innovación en el banco en un año tan complicado para nosotros, pero también muy contento por la producción que tuvimos en ese contexto de promover las innovaciones en el banco. Ese año tuvimos un récord de 111 nominaciones a los premios ITA y un número que nos impresionó muchísimo es el número de más de 900 empleados del Grupo BID que participaron enviando sus nominaciones. O sea, casi un cuarto de todo el equipo del banco de alguna forma ha participado. Y eso para mí es un mensaje muy sólido de que en el banco sí innovamos, en el banco sí hacemos cosas muy relevantes. Y hoy y mañana, en el momento de celebrar los ganadores, es el momento de celebrar las innovaciones y el espíritu de innovación que ya existe en el Grupo BID. Y yo quisiera presentarles a todos y dar la bienvenida a nuestros jurados. Entonces, yo quisiera pedir que todos los jurados puedan, si por favor, poder prender las cámaras para que podamos saludarles. Y ahí voy anunciando cada uno. Susana Cicha, asesora de BPF. Irene Arias, gerente de BID Lab. Vicky Flores, acting manager de ORP. Y Matías Bendersky, representante, nuestro representante en Uruguay. Marcelo Cabrol, gerente del sector social. Orlando Ferreira, jefe de estrategia de BID Invest. Fabrizio Perti, gerente de integración. Y Fede Basáñez, gerente de KIC. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que también nos dieron en ese proceso de evaluación que se finaliza hoy. Y antes de volver a Dani y a Luis, yo quisiera reforzar la invitación a que todos puedan estar con nosotros mañana en la sesión final de celebración de los Premios Cita, a las 3 p.m. horario de Washington, D.C. Me imagino que todos recibieron la invitación para una charla entre el presidente Moreno y un invitado especial, Tim Brown, el chairman de IDEO, una de las principales firmas de innovación del mundo. Y que estará con nosotros mañana. Y durante esa sesión, también vamos a aprovechar un momento rapidito para hacer una pequeña trivia. So, stay tuned para esa sesión. Muchas gracias y back to you, Dani. Muchas gracias, Juliano. Y bueno, sin más, démosle la bienvenida a los equipos finalistas. Estamos muy felices de escucharlos y de conocer sus innovaciones. Así es. Entonces, en la categoría Operativa, hoy nos acompañan las siguientes propuestas. Tenemos a Interactive Television for Young Children. Salvando vidas, contacto por contacto. Supporting thematic bonds markets in Latin America and the Caribbean, together moving forward. Reabriendo las ciudades, pero distanciados. Hub de conocimiento y piloto de movilidad autónoma. Y en la categoría Corporativa, los finalistas son... Blockchain y Transparencia. ¿Cómo lo hacemos en Honduras? No office, no problem. An IT environment that can stand a test. Flash Health Response to COVID-19. Luca, el bot de BPC. Y mamma mía, innovación financiera con el gobierno de Suecia. Bueno, entonces, ahora sí, antes de iniciar las presentaciones, vamos a ver un poquito cómo va a ser la dinámica para el día de hoy. Cada equipo tendrá tres minutos para su pitch. Cuando quede un minuto, escucharán una voz muy malvada, en off, que les avisará que está por terminar el tiempo. A los tres minutos, su micrófono será cerrado. Los jurados estarán evaluando los casos en base a cuatro criterios. Relevancia, resultados, escalabilidad y colaboración. Así es, Luis. Y además de eso, después de cada presentación, los jurados van a tener dos minutos para hacer una ronda de preguntas, donde podrán intervenir en orden de llegada y podrán hacer máximo dos preguntas. Cuando ya se esté cumpliendo el tiempo, o mejor dicho, cuando ya se haya cumplido, los micrófonos serán cerrados. Así es, pero antes recuerden que tanto participantes como jurados tienen que tener abiertos sus micrófonos y sus cámaras cuando sea su momento de participar. Yo creo que está más que claro, Luis. Así que sin más preámbulo, comencemos. Vamos a iniciar en la categoría operativa y para ello le damos la bienvenida al primer equipo llamado Interactive Television for Young Children, que será representado por Emma Nasland de la División de Educación. Imagine that an invention from nearly 100 years ago, an invention from when my grandma was five years old, could help tackle the impacts of this global pandemic for today's five-year-olds. This is the story of how the IDB took an invention from 1926 television and combined it with another invention from 1963, the chatbot, and a third invention from 2009, WhatsApp, to find a solution for a problem in 2020. The problem was that distance education doesn't work very well for the youngest children. This is because shared experiences with adults is profoundly important for brain development. And when preschools closed, the data quickly showed detrimental effects on child development. A large part of the issue is that parents often don't know how or don't know the importance of early stimulation. So this is why we partnered with one of the most evidence-based early childhood content developers in the world, Sesame Workshop. But rather than simply showing Sesame Television episodes, we wanted to find a way to increase parent-child interaction. And television in and of its own was not the solution to this problem. But when we combined it with chatbot and WhatsApp, it became a powerful nudge to interact with preschoolers. As part of every television episode, a WhatsApp number appears for how parents can interact with the chatbot to access material and advice to engage with their child around the topic of each episode. Here is how to explain social distancing to a four-year-old or how to do a cool preschool science experiment. 2020 may be a uniquely awful year. Yet one of the most rewarding days of my career was when we launched interactive television in the first country and the ministry started passing along thank-you messages from delighted parents. By reimagining an invention from almost 100 years ago, we have already benefited 20 million children in 11 Spanish and Portuguese-speaking countries and are rolling out in many more. In some countries, as many as 17 broadcasters air the episodes simultaneously, all free of charge. Innovations emerge not only from new inventions, innovations can also emerge from old inventions that are reimagined. Thank you. Muchísimas gracias Enma, thank you so much. Entonces ahora le damos la palabra a los jurados para hacer preguntas y tendrán dos minutos para responderlas. Luis, Federico acá si puedo. Y adelante Federico. Sí, muchas gracias, espectacular el proyecto. ¿Podrías compartirnos cuál fue la principal dificultad que encontraron a la hora de implementar esta solución tan creativa? Claro que sí, con gusto, Federico, gracias. Sí, la verdad fue la coordinación en cada país con los ministerios de educación, porque tuvimos que asegurar que los padres observaban la televisión junto con los hijos. Entonces, cada ministerio mandó mensajes a las oficinas regionales, a las oficinas subregionales y a las escuelas, y a los maestres y los maestros informaban a los padres que deberían prender la televisión y mirar la televisión junto con sus hijos. Y esto ayudó como a estimular el gran uso de este chatbot. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del jurado? Bueno, muchas gracias, Emma. Me gustaría entender mejor cuál es el plan para que esta solución sea sostenible y más, y se pueda seguir escalando más allá de la situación que vivimos ahora. Gracias. En este momento estamos incrementando y añadiendo países. Entonces, la intención es que podamos estar en todos los países de habla hispana y portugués con esa televisión interactiva. Y ahora tenemos programado de seguir con la transmisión hasta junio 2021. Entonces, es algo que puede continuar por bastante tiempo. Y luego, claro, tenemos otros planes, pero allí necesitamos buscar más presupuesto para poder hacer el chatbot aún más sofisticado. Un tema que queremos agregar al chatbot es una encuesta, donde hacemos encuesta para medir desarrollo infantil a través del chatbot también. Pero para eso, vamos a buscar más presupuesto. Mil gracias, Emma, y a todo el equipo de Interactive Television for Young Children. Seguimos con el siguiente equipo, Salvando Vidas, contacto por contacto, que será presentada por Paula Auerbach de Operaciones en Beat Lab. ¿Alguna vez pensaste qué harías si te contagiaste COVID-19? Por un lado, deberíamos empezar pensando cómo podrías avisarle a cada una de las personas con las que tuviste contacto físico en los últimos 15 días al menos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al supermercado? ¿Cuánta gente te cruzaste? ¿Cómo harías si tuvieras que contactarlas a todas? Hoy, la tecnología nos puede ayudar. El rastreo de contactos, manual o digital, es fundamental para controlar los niveles de contagio y reactivar la economía bajo una nueva normalidad. Un estudio publicado por The Lancet estima que la tecnología basada en aplicaciones móviles mejora la efectividad del rastreo de contactos y tiene el potencial de prevenir hasta un 80% de todas las transmisiones. Hoy, Ecuador es el segundo país de América Latina en contacto con una aplicación móvil para la notificación de contactos. Y esto es gracias al empeño de 12 startups ecuatorianas, el respaldo del gobierno de Ecuador y el apoyo del BID. La aplicación móvil hacia Ecuador permite determinar quiénes han estado en contacto físico a una persona infectada por COVID-19. Siempre revelar la identidad de la persona contagiada o el lugar donde ocurrió el contacto físico. ¿Cómo funciona esto? Gracias a una integración desarrollada por Google y Apple, cuando estás cerca de otra persona, los celulares se conectan a través de Ruflux y con la app generan una llave de código aleatorio que se guarda en cada teléfono. Una persona que en la prueba de PCR resultó COVID positivo podría compartir de forma anónima una alerta de riesgo a los contagios a todos los celulares con los que compartió estas llaves de proximidad física. La app así le enviará una alerta a cada usuario en riesgo avisando que ha tenido un contacto reciente con alguien COVID positivo. Todo esto, por supuesto, cuenta con el aval del Ministerio de Salud de Ecuador. La buena noticia, desde el 14 de agosto así está disponible en Google Play y App Store. En 20 días se han logrado más de 350.000 descargas y ya se han activado 24 códigos de personas que reportaron COVID positivo. La meta es lograr al menos un millón de usuarios. En este proceso aprendimos tres cosas. Primero, la herramienta digital tiene que ser parte de una estrategia integral para enfrentar la crisis del COVID-19. Más allá del uso de la tecnología, es indispensable contar con una estrategia que define y coordine cada uno de los procesos, los testeos, los protocolos para el flujo de pacientes y sobre todo la gobernanza dentro del sector público. En segundo lugar, la colaboración fue clave para el éxito de este proyecto. Por un lado, tuvimos una fructífera colaboración con los especialistas del BID. Especialistas de salud, de la innovación, en la agenda digital de salud. Tema de privacidad de edad hubo un intenso trabajo de coordinación de la integridad pública. El equipo logró conectar los puntos críticos entre el COVID, el medio de la comunidad. El equipo se fundó en un estándar de prioridad de datos de diseño de la aplicación. La acta cumple con los libros, respetan los principios de salud digital. Estamos con un problema de audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Te pido, por favor, si puedes retroceder un par de párrafos, los vamos a descontar del tiempo. ¿A dónde se quedaron? Porque no sé quién me puso mute. Tres cosas. El tercer elemento no se escuchó. Exacto, el tercer elemento no se escuchó. Perfecto, gracias. Bueno, no sabía que no me oían, perdón. La tercera lección aprendida fue fundamental, asegurar los estándares de privacidad y protección de datos desde el diseño de la aplicación. La app cumple con los lineamientos para integración con Google y Apple, respeta los principios para el desarrollo digital respaldados por el BID y cumple con las pautas del Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Ahora estamos en una campaña de difusión con la participación del presidente de la República, equipos de fútbol, sector privado, influencers. Todos juntos incentivando AsíEcuador, entre todos nos cuidamos, queremos llegar al millón de usuarios. Yo tengo la app AsíEcuador en mi celular. Visiten AsíEcuador.com Perfecto, muchísimas gracias Paula y muchísimas gracias a todos por la paciencia con estos pequeños problemas técnicos que tenemos. Tengo un comentario. Sí, adelante. ¿La pregunta? Sí. Sí, muchas gracias. Muy buena la presentación. Por eso, esto es voluntario. ¿Qué han pensado en incentivos para que la gente lo use? Incentivos de premios, pecuniarios, diferentes formas de incentivos, para que esto realmente se utilice más allá de la discusión? ¿Respondo o hacemos la segunda pregunta? Y por favor Paula, adelante. Es voluntario. Es voluntario el OPIN, es voluntario bajarse la app, es voluntario reportar que tuviste un resultado positivo de COVID. Y el incentivo es, yo me cuido y nos cuidamos todos. El incentivo lo trabajamos también con los colegas de Economía y Comportamiento. Es apelar a la solidaridad, a cuidarte a ti, a cuidar a tu familia, a cuidar al prójimo. Pero estamos con una alianza muy fuerte con el sector privado. El sector privado nos está ayudando a impulsar que todos sus empleados se bajen la app, a promocionarla con descuentos en Juan Valdés, en el supermercado, en otras tiendas. Y bueno, ya hay una campaña de promoción muy fuerte con el impulso del gobierno, pero como dije, equipos de fútbol, influencers, estamos en Twitter, nos cuidamos entre todos. Paula, felicitaciones por el proyecto. Una rápida pregunta. Una de las cosas que se han dicho de estos apps es que la gente lo descarga, pero tan pronto como lo descarga, prácticamente los elimina, porque no los usa. Entonces, ¿qué han pensado para que la gente pueda seguir usándolos y tengan utilidad? Sí, es un problema y la primera semana hubo una desinstalación entre el 20 y el 40%. Nos dicen que menos del 20% es normal, pero estamos haciendo una campaña, no consume megas, es data free, las telcos donaron para que funcione para todos los prepagos que no tienen plan de pagos. Y además de eso, estamos incentivando, es lo más liviana posible, y estamos incentivando para que lleguen ahora notificaciones, porque la gente se la bajaba y yo la tuve un mes y no había ninguna notificación. Entonces llegan notificaciones de que no has tenido ninguna exposición de riesgo a lo largo del día o a lo largo de la última semana. Y entonces justo la última visualización están con estas notificaciones para que la gente sí vea que el app funciona y que sí recibe un feedback. Excelente. Y también tiene la utilidad para generar un traqueo de síntomas. Muchas gracias. Matías, he entendido que tenías una pregunta, ¿es correcto? Una pregunta, gracias. No va a ir más tiempo. Sí, te escuchamos. Ahora, hablaba un poquito de la estructura de costos, por favor. ¿Cuánto costó esto? Y porque hemos visto otras apps parecidas en algunos otros países, con mucha diferencia de precios y eventualmente de estructuración con los consocios. Para que nos cuentes un poquito cómo es la estructura en Ecuador. Mira, se aprobó un prototipo del Big Lab, una cooperación técnica no reembolsable por 150 mil dólares. Hay un aporte también de las dos startups aproximadamente de 60 mil dólares. Todo esto en su mayoría para el tema de diseño y campañas de comunicación. La app es una donación al gobierno de Ecuador. Es un bien público regional. Este código abierto ya está publicado. Y, bueno, esperamos poder replicarla también en otros países. Excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paula. Muchas felicitaciones a ti y a tu equipo. Y ahora continuamos con nuestro tercer proyecto, nuestro tercer grupo. Ellos son Supporting Thematic Bonds, Markets in Lack, Together Moving Forward. Presentado por Carol Sanz París, de Bid Invest y María Neto, de la División de Mercados Financieros. Adelante. Latin America and the Caribbean have investment gaps in the order of $100 billion a year to address its environmental and sustainable needs. We, IDB and IDB Invest teamed together to attract private capital to address these needs through the thematic bonds markets. Thematic bonds green, social, sustainable bonds are traditional debt instruments issued by sovereigns, public or private companies to use the procedures contributing to the United Nations Sustainable Development Goals. For scaling up the thematic bonds market, we followed a holistic approach. To ensure participation of insurers and investors, we have provided solutions including financial solutions like guarantees, risk sharing mechanisms, anchor investments, and non-financial solutions. Technical assistance to insurers, to structure frameworks, or to report on their use of real proceeds. We also have been promoting the market development through a green bond transparency platform to attract investors to Latin America and the Caribbean market, but also to promote transparency reporting from the insurers. Further, we have been doing advocacy to develop the integrity of the asset class, including by promoting public and private dialogues through financial innovation labs in a number of countries in the region. Our thematic bond strategy shows strong results. We supported about a third of all thematic bonds issuance in LAC and mobilized 11 billion U.S. dollars of private capital to finance green and sustainable development. IDB supported nine bonds issued by sovereign government and multilateral banks. IDB Invest structured a total of 11 bonds for clients from the private sector. Many of those bonds received international awards. We leveraged from strong collaboration between multiple teams from origination to insurance of the bonds to successfully support first-of-the-kind transactions, such as first-gender bond in LAC with Banismo, the world's first sovereign social bond in Ecuador, the first sovereign green bond in Chile. Our track record demonstrates the success of a scalable solution. Most relevant with the impact of COVID, increasing the region's exposure to inequalities and climate risk. IDB is now working on a social COVID bond for the government of Chile, on a COVID bond for COVID in Peru. IDB Invest is structuring a social bond for ABC Bank in Brazil, which proceeds to support SME impacted by COVID. IDB, in our mission of improving lives, we already supported a third of SMEatic bonds and mobilized 11 billion of private capital in LAC. And with a growing team, we will do much, much more. Muchísimas gracias, Carol y María, y felicitaciones por este proyecto. Vamos a darle ahora la oportunidad a los jurados para que hagan sus preguntas. No escuchamos. We can't hear very well. Hello? Acercate al micrófono, Matías. Te oí un poco lejos. ¿Me gustas ahora? ¿Me gustas? Lejos, pero escuchamos. No, muy mal, muy mal. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo? 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 O sea, al final no hay realmente fin en lo que estamos desarrollando. Estamos intentando establecer las best prácticas para el mercado de bonos temáticos en la región. Queremos demostrar transparencia e integridad de este producto, que es reciente. Estamos muy lejos del nivel de emisión de bonos temáticos que se hicieron a nivel global. Solo en LAC representa sobre 2% del mercado, pero tenemos un potencial mayor y al final queremos llevar más y más dinero de capital privado hacia este producto, inversión en green y social development. Para completar un poco lo que tenemos más, tenemos más también buscando diversificar apoyo a más emisores, considerando más sectores, porque aún tenemos una concentración de algunos sectores que han aprovechado de eso. Queremos incluir más el sector agrícola. Queremos llevar también, como decía Carol, más bonos sociales y sostenibles. Con relación también a los bonos verdes, hay que pensar, somos 2% de los bonos globales verdes y somos más de 30% de la biodiversidad del mundo. O sea, el potencial verde de la región es inmenso. Entonces, queremos que haya mucho potencial con los emisores, pero también con los inversores, como dicho, con la plataforma Greenbone Transparency Platform, queremos promocionar visibilidad de este asset y tal vez promocionar, trabajando hoy ya con las bolsas de los mercados locales, que usen nuestra plataforma para eventualmente un día con este mercado, somos muy optimistas y queremos que va a avanzar, desarrollar incluso un mercado secundario y valorar el ativo. Federico, hola, 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 gracias por el proyecto fantástico y por la presentación. ¿Cuál les parece a ustedes que es el principal valor agregado que como grupo traemos a este proceso? Yo puedo empezar con eso. Básicamente, hace unos 5 o 6 años, prácticamente no habían emisiones en Latinoamérica. Las primeras emisiones que se hicieron de Buenos Verdes de Latinoamérica fueron con bancas públicas apoyadas por el BID. Y como decía Carol, hoy estamos apoyando al BID, apoyado casi que 30% de las emisiones. Creo que tenemos un rol súper importante para demostrar que estos proyectos, estas emisiones, estas inversiones, hace sentido y ayudar a desarrollar el mercado de capitales en nuestra región. Sí, no voy a añadir sobre el punto que estamos haciendo dos niveles. Si desarrollar los mercados y capitales y están considerando nuestro mandato para desarrollar también al nivel de financiación hacia verde y social, los dos se juntan para seguir por delante. ¿Tenías una pregunta? Si hay tiempo, sí. Vale. En términos de obstáculos para crecer esto más rápido, a veces para los bonos los tiempos o la complejidad puede ser mayor que en Plain Panilla Loan o el pipeline de los subproyectos no está listo. ¿Cuáles son los principales obstáculos para poder escalarlo más rápido? Yo creo que de hecho aún mucho problema de educación financiera. El costo transaccional de hacer un bono verde o social no necesariamente es mucho más alto, pero hay mucha falta de conocimiento aún en el mercado y mucho lo que estuvimos haciendo fue demostrar y trabajar con los emisores justamente para desmistificar eso. También es importante crear más confianza en el mercado de inversores porque ellos quieren asegurar que los activos son de calidad. Por eso decía yo que también mucho de nuestro trabajo, aparte de apoyar a la emisión en CINIMA, es muy importante desarrollar el diálogo en los mercados locales y apoyar también a trabajar con las bolsas, con los laboratorios de innovación financiera que hemos desarrollado, por ejemplo, en Brasil, en México, en Chile. Estamos ahora trabajando también en Argentina, en Uruguay. Es muy importante estos diálogos para que también los inversores locales, porque yo creo que aún los inversores locales no conocen muy bien las oportunidades de estos tipos de negocios. Sí, a nivel de IDB Invest, es verdad que cuando participamos y soportamos a operaciones, vamos también a invertir o dar una garantía. Es decir, que tenemos que ser rápidos para lo que decías, Irene, sobre el tiempo para llegar a los mercados de capitales. Hay una ventana, por eso tenemos una facilidad aprobada al nivel del bols que nos permite ser más rápido y también al nivel de lo que estamos pidiendo al mercado para entrar a las operaciones. Normalmente no son estándares, pero es la parte que comentaba María. Hay una parte de educación también, porque queremos hacer un producto que sea sólido, robusto, para dar ganas a más inversores a llegar. Y nosotros vamos al papel como demostrador de mercado y catalizador de este mercado. Muchísimas gracias, Carol, María y a los jurados. Y continuamos con el siguiente equipo, Reabriendo Ciudades, Pero Distanciados, y para ello le damos la palabra a Jean-Paul Armijos, de la División de Transporte. Muy buenas tardes. Empiezo con la escena de una película que quizás no todos conocen. Se llama HER en inglés. La realidad de la pandemia que vivimos superó a la ciencia ficción. ¿Qué hay de malo en esta escena en el contexto actual? Aparte de que no todos llevan mascarilla, que nadie lleva mascarilla, por supuesto. Que pueden producirse aglomeraciones y hay que evitarlas para prevenir contagios de COVID-19. Más ahora, que luego del confinamiento, las personas regresan a sus actividades económicas y sociales. Los países de la región solicitaron al BID apoyo para la residencia en el transporte público. El equipo respondió con una solución inmediata, innovadora y además gratuita, para aplicarla no solo en el transporte público, sino en cualquier espacio público. En la película, el personaje de Joaquín Phoenix se enamora perdidamente de la inteligencia artificial de un sistema operativo. Por el contrario, el equipo de distancia 2 desarrolló un sistema de inteligencia artificial muy práctico que permite detectar a las personas y medir la distancia entre ellas. No hace reconocimiento facial. Protege la privacidad. Solo almacena datos y nada de video. Hemos aplicado al mundo de Joaquín distanciados. Vemos que a alguien se le acerca peligrosamente a menos de 2 metros de distancia. El Ecuador, al igual que Argentina y Brasil, ya utiliza la herramienta. Y su lanzamiento tuvo una acogida sin precedentes en todos los medios de comunicación. Más allá de lo esperado por el equipo. La herramienta está operando en todas las ciudades del país. Las entidades del gobierno responden a las aglomeraciones con los debidos protocolos. Alarmas y megafonía. Despacho de agentes para prevenir aglomeraciones. Cierre de espacios públicos en caso necesario. En el último feriado, se reabrieron las playas del Ecuador utilizando esta herramienta. Inicialmente concebida para el transporte público, se aplica a otros contextos como plazas de mercado, zonas comerciales y escuelas. Finalmente, vemos a Joaquín feliz, disfrutando de la playa. Los créditos son para más de 20 colegas de un equipo multidisciplinario, 100% del BID. Se desarrolló la herramienta y ahora la replica su uso en otros países de la región. México, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, Bolivia, están ya en proceso de implementación de la herramienta. Esta innovación es una respuesta contundente del BID frente a la pandemia en América Latina y en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jean-Paul y a tu gran equipo en transporte. Le damos la oportunidad entonces ahora al jurado para hacer preguntas. ¿Puedo empezar Luis? Sí, por supuesto Marcelo. Ok. Jean-Paul, felicitaciones por esto. Un tema que siempre interesa cuando trabajamos en la inteligencia artificial y aplicaciones es el tema de cómo se usan estos datos. Y sobre todo, qué transparencia hay en las decisiones que se toman alrededor de eso. ¿Cómo maneja distanciados este conundrum? Que no es fácil de resolver, es una pregunta difícil, pero que es necesario que lo pensemos. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, la privacidad de los datos está garantizada. Como decía, no registra ningún dato de video, no hay reconocimiento facial. Los datos, no se almacenan ningún tipo de datos de video. Y es importante decir que esta aplicación se desarrolló bajo los principios de diseño del BID, tratando de salvaguardar la información de todas las personas, digamos, que usan esta herramienta. ¿Y cómo se va a usar? Perdón, no puedes decir que no me acuerdo. ¿Con qué fines se usan? ¿Quién está usando esta información para hacer qué? ¿Y cómo resguarda? Ahora, por ejemplo, en Ecuador, te cuento, el Servicio de Emergencia Nacional y el COE, el Comité de Emergencia Nacional, lleva adelante la gestión de la pandemia. Está utilizándolo con la idea de llegar hasta 5,800 cámaras de videovigilancia. Son estas cámaras, a través de estas cámaras, donde se procesa esta, se registra esta información. Los centros de control del Servicio de Emergencia del EQ911 disponen de esta información. Y es justamente, como explicaba yo, que el gobierno da respuesta a través de alertas, despachando agentes, o incluso cerrando los espacios públicos, si es que se ve que se está produciendo aglomeración. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta? No, agradecer nomás a Jean Paul. Felicitaciones de nuevo. Gracias. ¿Alguien más del jurado que tenga una pregunta? Luis, ahora sí. ¿Mejor? Ahora te escuchamos perfecto. Está bárbaro. Una pregunta, Jean Paul. ¿Qué tan rápido es el deployment de esto? Empezando de cero. Veo que no tenés a Uruguay ahí. La pregunta es, si mañana deciden ir por esto, ¿cuánto tarda? Muchas gracias. En efecto, la respuesta del equipo del BID fue muy rápida. Esta herramienta nos solicitaron apoyo en Ecuador en el mes de mayo y al fines de junio ya estaba implementada. Hemos venido apoyando otros procesos de implementación en otras ciudades. Hoy se inauguró en Buenos Aires con una gran agogía también. Y así rápidamente está escalando porque se ve que es una herramienta muy útil y muy práctica y no hay mucho interés en todas las ciudades y los países por aplicarla lo antes posible. La herramienta está lista, digamos. Es solo cuestión de llevarla a los países, de explicarla. Incluso se puede hacer entrenamiento muy fácil y los países mismos lo están replicando. El servicio ecuatoriano de emergencias lo llevó rápidamente a todas las ciudades del país, ellos mismos, luego de explicarle cómo se replica la plataforma. Última pregunta del jurado para este equipo. ¿No hay más preguntas? Excelente entonces. Muchísimas gracias al jurado y al equipo. Y ahora ya estamos casi terminando el primer grupo, pero todavía nos falta uno. Bueno, así que le damos la bienvenida a Cristian Navas, de Transporte, y a Carolina Carrasco, de BitLab, quienes nos van a presentar el Hub de Conocimiento y Piloto de Movilidad Autónoma. Adelante. No están conectados sus micrófonos. Sí, ahí estamos. Perfecto. Adelante. El pasado 10 de diciembre, en Santiago de Chile, Alicia se bajó del metro en dirección al Parque de O'Higgins, de la mano de su mamá. El plan era simple. Subir a los árboles, tomar un helado, mirar el parque de diversiones. Pero ese día fue distinto. Apenas entró al parque, Alicia se quedó paralizada del asombro. Su mamá demoró un poco en entender qué tenía de especial un pequeño bucecito que se movía silenciosamente por el parque. No tiene chofer, mamá, le dijo Alicia. Quiero subirme. La mamá pensó que quizás no era una buena idea, pero cuando se acercaron, les informaron que era un piloto de vehículo autónomo y que podían viajar gratis. Alicia obligó a su mamá a hacer el recorrido de ida y de vuelta. Maravillada se bajó diciendo el bus. ¿Estamos en el futuro? ¿Estamos realmente en el futuro? Todavía no, pero muy pronto podríamos estarlo. ¿Recuerdan cuando teníamos que llegar al trabajo para revisar nuestros correos y los jefes tenían una BlackBerry? Bueno, en junio del 2007 se lanzó el iPhone y ya no podemos imaginar el mundo sin un smartphone en nuestros bolsillos. En 1886 se construyó el primer automóvil cuando todavía las calles estaban llenas de carros a caballo. Seguramente entonces algún niño como Alicia se detuvo a admirar esa innovación, imaginando un futuro distinto, que finalmente llegó mucho antes de lo que todos imaginaron. Al igual que la invención del automóvil, la movilidad autónoma revolucionará nuestros traslados y generará economías más dinámicas, pero esta vez fomentando la seguridad vial y la sustentabilidad de nuestras ciudades. ¿Cuándo llegará este cambio? Bueno, no lo sabemos exactamente, porque finalmente el futuro acostumbra llegar sin preguntarnos, estemos o no preparados. Nuestro jam de conocimiento y piloto de movilidad autónoma quiere ser el primer paso para que Chile, y por qué no, toda Latinoamérica y el Caribe empiecen a prepararse. Es el momento de innovar, de crear más trabajos de los que dejamos, pensar en las regulaciones, generar valor y distribuirlo de forma equitativa. Todo a través de un enfoque centrado en los usuarios y bajo el trabajo de la academia, emprendedores, gobierno, sector privado y el BID como articulador. La pandemia ha acelerado la implementación de nuevas tecnologías. Hay que aprovechar las oportunidades de la movilidad autónoma ahora. ¿Quién sabe? Tal vez la misma Alicia o alguno de los mil niños y niñas que viajaron en el piloto de vehículo autónomo, terminen siendo los inventores de la tecnología que ponga a Latinoamérica y el Caribe en el mapa de la movilidad autónoma a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian y Carolina. A continuación, ¿los jurados tienen alguna pregunta? Sí, yo una, Federico, acá. Muchas gracias por el proyecto, la verdad que es súper interesante. Me gustaría que contaras un poquito cómo se diferencia el proyecto de ustedes, de otras iniciativas similares. Todos escuchamos de iniciativas donde se está experimentando con vehículos autónomos. ¿Qué hace que las de ustedes sean diferentes? Si quieres voy yo, Caro, puedo partir comentando. Bueno, esta fue la primera experiencia de este tipo en la región. Nosotros conocimos otras experiencias en otros países, y la verdad yo creo que aquí lo más importante que tiene esta innovación es que no solamente estamos haciendo como un rock show en que estamos mostrando el vehículo, sino que aquí lo que estamos tratando de hacer, como comentábamos en la historia que contamos, es poder generar un entorno que sea lo suficientemente adecuado para que se puedan generar las innovaciones en torno a esta tecnología cuando ésta llegue y se haga realidad. En ese sentido creo que la propuesta que nosotros hicimos y el proyecto que hemos desarrollado busca, como decíamos, preparar el ambiente, preparar a todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología para que estemos preparados cuando llegue y podamos sacarle mayor provecho. Eso podría decir yo que es como lo distinto quizá. Sí, y ahí agregar súper brevemente el enfoque también multiactor, ya que hemos dinamizado el ecosistema de innovación y emprendimiento, desarrollando, digamos, un challenge en el cual los emprendedores están proponiendo soluciones para poder acelerar el desarrollo de la movilidad autónoma. Así que hemos involucrado de manera muy transversal a todos los actores. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los jurados? Muchas gracias. Pues, a ver, Carolina, Cristian, sería buenísimo si nos contáis cuáles son las principales medidas que habéis tenido que tomar con la situación de COVID, ¿cómo está afectando las proyecciones que teníais? Bueno, todo el proceso que vino de activación del ecosistema emprendedor post el piloto, lo tuvimos que hacer virtual, pero finalizó exitosamente y actualmente están iniciando el proceso de incubación entre startups muy innovadoras en torno, digamos, al desarrollo de la movilidad autónoma. Y, evidentemente, algunos pilotos que se levantó interés en otras regiones de Chile por llevar el vehículo autónomo y desarrollar pilotos en otras ciudades, evidentemente hoy día están detenidos esperando que se puedan reabrir, ¿no es cierto?, los centros educacionales, etc. Pero se mantiene mucho el interés y por mientras seguimos avanzando en todo lo que es levantar las reformas regulatorias que son necesarias como para poder masificar la tecnología en el país. Sí, yo, si tengo tiempo, puedo hacer un breve comentario que nosotros en este proyecto, quizás la otra pandemia que tuvimos fue el estallido social en Chile. Eso fue un tema que en diversos momentos creímos que iba a ser muy problemático para poder llevar adelante el proyecto, pero la verdad es que finalmente el proyecto se ejecutó y no tuvimos ningún problema como los que nos pudimos imaginar que podríamos haber tenido con algún tipo de, no sé, de vandalismo en el vehículo o algo así. Y la verdad es que la población se lo tomó súper bien y no tuvimos nunca un problema de ese tipo, que quizás fue una de las dificultades más complicadas durante este piloto. Una pregunta más, ¿cómo ven ustedes, qué otro país ven ustedes en la región que puede tener un ecosistema que les permita hacer algo parecido? Bueno, nosotros a partir del trabajo que se desarrolló con este piloto estamos proyectando y estamos haciendo todas las conversaciones para que esto se pueda replicar en Colombia. Hay cierto avance al respecto y esperamos que en torno a las dificultades de la pandemia o no, esto se pueda concretar. Esto lo presentamos en Washington como parte de las actividades que desarrollamos en la división, en el Transforming Transportation, que es un súper buen escenario. Y en ese momento tuvimos una cercanía bien interesante con las autoridades de Colombia y ellos ya estamos, digamos, a su disposición para poder llevarlo allá. Muchísimas gracias, Cristian, Carolina, y a los jurados por las preguntas y de esta manera concluimos los fiches de la categoría operativa. Bueno, y ahora sí, si estuviéramos en la tele, aquí es donde diríamos vamos a una pausa y regresamos después de estos comerciales. Pero como en streaming no hay comerciales, les tenemos preparada una sorpresa. Así es, Daniela. Un trivia donde todos pueden participar. Y ojo que hay premios, atentos. Así que cada uno de ustedes que nos están escuchando hoy, al final del evento vamos a estar anunciando los ganadores y repartiendo estos premios. Así que presten mucha atención a cuál es la dinámica para participar de este trivia. En la pantalla están viendo la dirección de Menti a la que pueden ingresar desde sus celulares o de sus computadoras, así como ingresar al código que allí se encuentra. Pero es muy importante, atención, que nos dejen su correo electrónico y su nombre, si no, no les vamos a poder entregar el premio. La trivia consistirá en tres preguntas acerca de proyectos innovadores en el banco. Tendrán 30 segundos para responder a cada una de estas preguntas. Al final de la sesión vamos a anunciar a los tres ganadores que serán escogidos aleatoriamente del pool de personas que respondan correctamente todas las preguntas. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ya bajaron el app? ¿Ya hicieron todo? Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos a jugar? ¿Estamos? Primer pregunta. ¿Cómo el BID, en alianza con el Circo del Sol, promovió cambios de comportamiento en materia de agua y saneamiento, como por ejemplo, hábitos alrededor del lavado de manos? ¿Cómo el BID, en alianza con el Circo del Sol, promovió cambios de comportamiento en materia de agua y saneamiento, como por ejemplo, hábitos alrededor del lavado de manos? ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, el programa Lazos de Agua, de agua y saneamiento, promueve cambios de comportamiento en materia de agua y saneamiento a través del arte social. Se trata de un proceso sistemático y participativo que educa a través del entretenimiento, de la creatividad y de la estética. ¿Estamos listos para la segunda pregunta? Ahí vamos. ¿Cómo un equipo del BID logró apoyar a pequeños productores en las zonas marginalizadas de Oaxaca, México? ¿Cómo un equipo del BID logró apoyar a pequeños productores en las zonas marginalizadas de Oaxaca, México? ¿Tiempo? ¿Tiempo? IFD desarrolló una metodología para demostrar los beneficios ambientales de la agricultura protegida en México, emitiendo el primer bono verde agrícola y levantando fondos para financiar pequeños productores en zonas marginalizadas. Excelente. Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Sabes cómo el Departamento de Finanzas logró automatizar el proceso de pago de las casi 40.000 facturas que reciben anualmente? 30 segundos a partir de este momento. ¿Listos? ¿Listos? Excelente. El Departamento de Finanzas implementó Lili, un software que permite la automatización de tareas y que hoy en día procesa más del 25% de las facturas que se reciben en el banco. ¿Qué tal? Bueno, espero que hayan tenido mucha suerte. Así es que al final del día de hoy nos enteraremos quiénes fueron los ganadores. Impresionante, de verdad. Parece que les fue súper bien. Así que muchas gracias a todos por participar. Y así concluimos esta actividad. Pero ya saben, quédense hasta el final porque va a haber ganadores y uno de ellos puede ser tú. A continuación, vamos a seguir con los pitches de la categoría corporativa. Y para ello nos va a acompañar Nadia Rauscher de FMP en la Vicepresidencia de Países que va a representar al equipo Blockchain y Transparencia como lo hacemos en Honduras. Adelante, Nadia. Nadia, estás en mute. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vengo a presentarles una solución encaminada a resolver un desafío común de la región como lo es la transparencia y comentarles específicamente cómo lo estamos haciendo en Honduras. El informe Transparencia Internacional de 2019 muestra que tan solo tres países de la región tienen niveles aceptables de transparencia. En cuanto a Honduras, el índice de percepción de la corrupción lo deja en la posición 146 de 180 países evaluados. 14 posiciones más abajo del anterior informe. Entonces teníamos un objetivo claro, resguardar el riesgo reputacional del banco en Honduras a través de una mayor transparencia en los procesos fiducianos. Con la idea propuesta, conformamos un equipo multisectorial e interdisciplinario. Y lo primero que hicimos fue llevar a cabo un taller de Design Thinking con los distintos stakeholders para analizar los procesos y los flujos del ejecutor, así como la selección de la mejor tecnología que más adecuaba a las necesidades planteadas. Luego hicimos el diseño del prototipo, las pruebas de concepto, ajustes, para tener finalmente nuestra solución. SIPAC es el nombre de la plataforma que significa Sistemas de Información de los Procesos de Adquisición y Contratos, el cual utiliza la tecnología blockchain sobre la red blockchain del BID. Con orgullo puedo decir que estamos a poquitos pasos de su implementación. Pero se preguntarán, ¿por qué esta iniciativa es tan innovadora? No solo es la primera plataforma en sistematizar los procesos fiduciarios del cliente, sino que agregamos blockchain para brindar seguridad, inmutabilidad, confiabilidad y transparencia a través de un smart contract que contiene toda la información de quién autorizó qué y cuáles fueron los documentos subidos y en qué momento. Hemos alcanzado muchos logros. La estandarización, optimización y trazabilidad de los procesos fiduciarios, desde el inicio de una solicitud de contratación hasta el pago final que se lanza el beneficiario. Documentos físicos inalterables. La certeza de la identidad de las personas que intervienen en el proceso. Y de forma colateral, estamos contribuyendo con acciones para el gobierno de Honduras en materia de agenda digital. Ha sido un camino largo, pero de mucho aprendizaje. Y en esto fue clave la tenacidad, el compromiso, el involucramiento del cliente en el diseño de la solución y el trabajo en equipo. En nombre del equipo, quiero decirles que estamos muy orgullosos de los resultados alcanzados. Y a ustedes, quiero pedirles que también se sumen a esta iniciativa, que es una revolución en el eje de la transparencia, no solo para países como Honduras, sino cualquier otro país que quiera implementarlo haciendo las adecuaciones necesarias. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Nadia. Y a continuación, aquí vemos a todos los miembros del equipo y les damos la palabra a los jurados para que sigan con sus preguntas. Nadia, Federico acá. Sí, muchas gracias. Muy interesante el proyecto. ¿Me podrías repetir? Quizás yo no lo entendí muy bien. ¿Cuál es el impacto que el proyecto está teniendo o que ustedes esperan que el proyecto va a tener y cómo lo están midiendo? Sí, claro. Bueno, en este caso partimos, estamos hablando de que partimos de expedientes físicos de este tamaño, donde, por lo menos en el caso de Honduras, todo se hacía en papel y en forma manual. Entonces, estamos partiendo prácticamente de cero, con una sistematización de todos los procesos, y estoy hablando desde que se origina una solicitud, desde que el ejecutor autoriza el proceder con un proceso de adquisiciones, la sistematización del proceso correspondiente con todos los documentos de las licitaciones y quién lo fue aprobando, hasta la parte de ejecución de contratos con una solicitud que ingresa directamente el contratista o proveedor, su autorización, y el momento en que se realizó el pago. Entonces, el impacto, como comenté, estamos a pocos pasos de su implementación, pero el impacto va a ser completo, porque estamos partiendo de procesos realizados en papel y autorizados en forma manual. Y a eso le agregamos la tecnología, que es lo que nos va a brindar transparencia y seguridad en las autorizaciones y en la documentación que se sube a la plataforma. Perfecto. ¿Algún otro jurado tiene una pregunta? Susana. La idea es, ¿esto va a cubrir a todas las unidades ejecutoras en Honduras o están empezando en unas pocas y para después extenderlo? Gracias. Sí, estamos empezando, tenemos tres unidades ejecutoras ya identificadas que son con las que estamos empezando en los próximos días. Pero realmente la escalabilidad es enorme porque estamos hablando de procesos bastante estandarizados donde la adaptación, o sea, no es una plataforma que se replique, es una plataforma que se hace pequeñas adaptaciones en base a las autorizaciones propias de cada unidad ejecutora para luego ser implementada. Porque aparte, lo otro que es importante destacar, que está alojada, cada unidad ejecutora va a tener una nube donde va a estar alojada su acceso y su utilización de la plataforma. Haciendo eso más fácil que cada unidad ejecutora haga las adaptaciones y use la plataforma correspondiente. Gracias, Nadia. Si ya no tenemos más preguntas, continuamos. Luis. Excelente. Buenísimo. Felicitaciones, Nadia y equipo. Y ahora vamos a invitar a David Canova de IT quien nos va a presentar en inglés. He's going to present his project No Office, No Problem, an IT environment that can stand the test. Are you there, David? Yes. Hi. Earlier this year, the COVID-19 pandemic put our initiative to the test due to the massive increase of the use of all technological tools during mandatory teleworking. It demanded a rapid response from the bank with regards to infrastructure preparedness and providing data and analysis on the pandemic and its impact on the region. The result was an immediate success, which ensured business continuity and also data metrics, providing an analysis of behavior and mobility of people carried out by the research team and published in mid-April of this year. The main benefits of implementing this initiative were, one, a 50% savings in operating costs for all non-production systems internal to the bank, to a 66% increase in the speed in which the bank can develop and publish new analyses to aid in decision-making in the region. And three, every day, more than 4,000 unique users working remotely, effectively, efficiently, and above all, safely, thanks to the improvements made by the IP infrastructure. The initiative is made up of two components. One, an infrastructure component, moving all our systems like email and teams to the cloud. And two, a data and information analysis component with the purpose of optimizing and improving both the bank's internal systems and the services and products created for the region. The main challenges that we encountered were, one, the rapid increase of internal traffic into the organization's network. Two, the need to monitor and analyze the use of different systems and applications. And three, having to facilitate the use of large amounts of information generated worldwide to improve the work of the ITB. We implemented a set of processes and technologies to capture, centralize, and present internal and external data in a single, easily accessible repository. At the same time, we focused on the migration of all the infrastructure required to operate the bank's systems and applications from bank facilities on-premises to the cloud. And finally, making a strong upgrade of all the equipment required for the bank's network to function optimally and continue uninterrupted the bank's mission to improve lives. Thank you. One minute. I have a question, Luis. Sí, por favor. Adelante, Marcelo. Va a estar respondiendo, perdón, va a estar respondiendo también Gabriel Goethe del mismo equipo. OK. ¿En inglés o en español? ¿Cómo tú? ¿Por qué los dos? OK. So the question for you guys is, so it's super clear to me that we've been great beneficiaries of having remote connectivity in a seamless way after the pandemic. So we are very grateful about that. What I want to understand better is how this innovation was used to take what decisions? I mean, how, you know, in terms of corporate decision-making, who was the beneficiary and what kind of, if you can give us an example, of what kind of decisions we arrived to using this innovation? Gabriel, I think you can talk to the data metrics component of it. Yeah, I can take that one. Internally, we, as David was saying, we process and consolidate a lot of information to understand where to focus our efforts, analyzing and monitoring the usage of the different platforms, right? So it's more of an internal tool to continue improving the service we provide from IT to our organization. And the other aspect of this is the usage of all this data that we collect from external sources like the CDC from Europe, the information that the Johns Hopkins University has processed to generate this well-known COVID dashboard so we can facilitate this in this case for the research department that created this mobility analysis to basically correlate the different decisions that the governments in our countries have been taking during this time and see how this affects the people, right, in the countries and how they behave, right, by analyzing a lot of information provided by telecommunications companies that have collaborated with us and universities from Chile and Argentina and other organizations. All right, thank you. Thank you. Any other questions? Yes, on my side, please. Mm-hmm. I just wanted to have a little bit more clarity in terms what's before and what's after because many of these investments, many of these decisions were made way before we knew there was going to be a pandemic. Moving applications to the cloud, adopting teams as a platform, all those things occurred well before we knew there was going to be a pandemic. So I wanted to get a better sense of, you know, what, and I'm 100% sure that we're benefiting from those decisions made before but what do you think were the decisions made right after when we went from a Friday sitting at our offices and a Monday starting telework that really improved the way all 4,000 of us are working daily as you say, no office, no problem. Right. So I think one of the most important one of all of them was we really, really scaled up the VPNs a lot of people were using the VPN and that was at the time intended for a partial use type of scenario or, you know, people working from home as an adjunct to working in the office on a day-to-day basis. So we had to very, very quickly go from that to the entire institution will be using this imminently and we did do that. We scaled up with a lot of equipment. We also were able to take, we had some equipment that was functional yet about to be retired. their retirement was canceled and they were put back into place and then scaled out. The other thing that we did in relation with the VPN is that we created also some independent VPNs. For example, with the finance department, they were able to have a dedicated VPN exclusively for their team because of the kind of transactions which were required to be continuous. So that one was separated out as well as there were certain ones for business partners which were created specifically for them. So additional streams of VPNs were created and their traffic to a certain degree separated so that we could ensure that continuity would remain. And we were able to do that and the bank's business was able to continue on that following Monday in March. One more thing to add quickly to what David just said. We were trying to be proactive with all this, with this strategy that we defined but the pandemic was a big challenge and the bank had to quickly react to the pandemic and having a process to consolidate all this data within our infrastructure was really helpful. So we had facilitated the entire process for us as ITE and the collaboration with the different departments and sectors to process all this data and provide to the region better results in a quicker way. Muchas gracias Gabriel y David y a los jurados también por sus preguntas y vamos a continuar con Matilde Nered de Flash Health Response to COVID-19. Matilde, adelante. En febrero la gente en Latinoamérica y el Caribe estaban siguiendo su rutina. ¿Ustedes recuerdan esos tiempos excesivos como el de esta foto? Los de esta foto no esperaban que el COVID-19 llegara también a sus países. En SPH trabajábamos para sensibilizar a los ministerios de salud, pero con poca recepción. Los tiempos normales de preparación y aprobación de operaciones en el banco son de nueve a doce meses. La demanda de apoyo a los países llegaría pronto y al mismo tiempo necesitaríamos responder rápido y con calidad. La solución. Ahí pensé, ¿y por qué no comenzar a hacer un proyecto típico de salud? Con todo el contenido de documento de proyecto, cumpliendo con todos nuestros requisitos, que estandarizar a los contenidos, por ejemplo, el diagnóstico de las soluciones, que fuera simple de llenar y además que se pudiera adaptar a cada país. En un esfuerzo interdepartamental diseñamos el prototipo de salud. Además, una versión simplificada del anexo fiduciario con menos texto y con cajas de checkboxes, una versión simplificada del anexo del plan de monitoreo de evaluación. Ambos fueron utilizados por otros prototipos que se diseñaron. Elaboramos también el análisis económico y una herramienta para su utilización que se puede adaptar y un plan de manejo ambiental y social predeterminado. Los resultados. Con el prototipo de salud se ha logrado aprobar siete proyectos por 826 millones de dólares entre seis a doce semanas en vez de nueve a doce meses en un tiempo de procesamiento. Se espera que se financien, por ejemplo, 360 unidades de salud ofreciendo telesalud, 552 equipos rápidos para la atención a la población, 271 unidades de salud con mejoras en equipamiento. Todas estas inversiones son necesarias para disminuir la transmisión y atender a pacientes con COVID. Las lecciones aprendidas. El trabajo en equipo y el altísimo compromiso fue indispensable para lograr esto en tan corto tiempo. Juntos somos realmente mejor. La utilización del marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud facilitó el diálogo con los países porque eran intervenciones que ya se habían probado. parte de las ideas del anexo fiduciario se utilizan ahora mismo para actualizar y mejorar el contenido del anexo tres de los proyectos comunes y normales que tenemos en el banco. Y con las sesiones de entrenamiento, los equipos de proyectos pudimos utilizar el prototipo atendiendo las necesidades específicas de los países. Estamos muy orgullosas de haber podido hacer esto y atender a la población de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias Matilde y gracias a todo el equipo de Flash Health Response to COVID-19 y los jurados tienen el piso para hacer preguntas. Muchísimas gracias Matilde, enhorabuena. ¿Cuál dirías que fue la principal diferencia que ha destacado estos prototipos con respecto a otros sectores? ¿Y qué es lo que hace que esto se distinga? Gracias. Bueno, por un lado lo que hace que lo distingue es la parte de los anexos que sirvieron para utilizar a los otros prototipos que fuimos nosotros los que trabajamos en hacer el anexo fiduciario que está siendo utilizado por los otros tres prototipos y el anexo plan de monitoreo de evaluación. Pero asimismo también hacia la primera respuesta logramos impulsar el tema de hacer un prototipo, esta estandarización, porque comenzamos a discutirlo de principio. Luego se juntaron muchas coincidencias muy buenas que lograron que en otros procesos también se pudieran elaborar prototipos en otros sectores. Excelente. ¿Algún otro jurado tiene preguntas? Bueno, vamos con nuestro próximo equipo entonces. Muchas gracias Matilde, gracias a todos. Invitamos ahora a la gente del proyecto LUCA, el bot de VPC, representado por Lourdes Sánchez y Álvaro López de FMP en la vicepresidencia de países. Adelante. ¿Te has preguntado alguna vez la cantidad de documentos que el banco produce o recibe? Y más aún, ¿cuánto tiempo nos toma revisar estos documentos? FMP no ha sido ajena a este desafío. Hemos logrado encontrar la solución. Automatizar la revisión de los estados financieros auditados, un documento de 45 páginas en promedio que nos puede llegar en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales del banco y de los 26 países. Su revisión manual los tomaba de 7 a 8 horas, acumulando 4,800 horas al año para FMP. El BID anualmente recibe 600 estados financieros auditados provenientes de cada uno de sus préstamos. Este documento es sumamente relevante porque se constituye en el máximo nivel de rendición de cuentas de los proyectos que financiamos. Está sujeto a condiciones de oportunidad y calidad y su incumplimiento podría generar una suspensión de desembolsos. ¿Qué significa esto? Que los proyectos podrían dejar de funcionar. Reducir el tiempo que dedicamos a actividades transaccionales es de donde nace la idea de Luca, nuestro robot y colega de FMP. Luca cuenta con tecnologías de última generación como Natural Language Processing y Machine Learning y nos ayuda en la revisión de los EFAS a promoviendo eficiencia, estandarización y estructurando datos para una mejor toma de decisiones. El proceso de revisión de EFAS ahora mismo es un trabajo en equipo. Luca se dedica a las actividades de compliance y nosotros a las actividades que generan mayor valor agregado. El camino hasta llegar aquí no ha sido corto y sencillo pero sabemos que la innovación no siempre va de la mano a la sencillez. Para mitigar los riesgos lo primero que hicimos fue generar una prueba de concepto que testeamos y validamos en 11 oficinas de país y una vez nos sentimos cómodos desde que íbamos por el buen camino arriesgamos y escalamos la solución. Aún con todos los desafíos del COVID de este año logramos que Luca viera la luz en las 26 oficinas en mayo y hasta la fecha nos ha ayudado a analizar más de 180 documentos. Hemos logrado reducir el tiempo promedio de revisión de 8 horas a una hora por documento y esto en lo que va de año quiere decir una persona trabajando durante 175 días. Luca no es solo un proyecto de eficiencia, es un proyecto que nos está ayudando a transformar el negocio. Es decir, que el servicio fiduciario ahora cuenta con mayor calidad y en la capacidad de replicación es altísima. Ya nos han contactado tres divisiones del banco, así como multilaterales e instituciones del gobierno. Creemos que hemos transformado un proceso muy relevante, pesado, repetitivo, pero tal vez lo hemos hecho creativo, novedoso, está divertido. Esto es creatividad. Bienvenidos al mundo de Luca y muchas gracias. Gracias a ustedes, Lourdes y Álvaro. Excelente. Pasamos ahora a preguntas del curado. Luis, soy Fede, no sé si puedo. Por supuesto, Fede, adelante. Buenísima el proyecto, muchas gracias. Hace tiempo que por lo menos yo lo venía siguiendo, me alegro que ya esté operando. Una curiosidad, ¿podrían hablar un poco de costos? ¿Cuánto costó desarrollarlo? Gracias. Muchas gracias, Federico. Nos costó aproximadamente 350 mil dólares, incluyendo la prueba de concepto. Y si queremos hablar de la recuperación de esta inversión, se la recupera en el tercer año de su implementación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del jurado? Bueno, a mí me encantaría saber qué otras, qué viene después, ¿no? Y qué otras, qué otras soluciones se podrían integrar y cuál fue vuestra experiencia con el proveedor de esta solución en particular. Gracias. Gracias. Pues el que viene después, que es donde estamos ahora realmente, además de terminar de implementarlo en todos los colegas, es tratar de asesorar a las otras divisiones del banco, BitLab, una de ellas que ya nos ha contactado. Y sobre todo, lo que más ilusión nos hace es ayudar a los gobiernos que tienen realmente los mismos desafíos con la cantidad de documentos que tienen que analizar. Queremos ser un poco ese, como banco, ese sandbox de soluciones tecnológicas para ayudar a los gobiernos en su estrategia de digitalización. Lourdes, si quieres continuar. Tal vez tomando tu segunda pregunta respecto al proveedor. Lo más interesante, y voy a un poco interactuar esto con la respuesta a la primera, porque la experiencia con el proveedor es una muy buena elección aprendida a compartir en proyectos similares. Y una de ellas es que primero, Luca, es un primero en muchos bots que está haciendo este trabajo de revisión automática de un documento tan complejo, tan estandarizado y con tan alto nivel técnico en su contenido. Por lo tanto, la firma, la prueba de concepto fue un aprendizaje conjunto. Ellos aprendieron con nosotros. La segunda utilizó toda su experiencia y conocimiento de escalabilidad. Y creo que ese fue el factor de éxito para lograr la combinación de dos diferentes proveedores en introducir este tipo de tecnología en procesos como este. Última pregunta del jurado. Solo una aclaración. Dijiste de dos proveedores, ¿quiénes fueron? Ah, te doy los nombres. La primera fue Deloy, es una de las mejores a nivel americano en temas de inteligencia artificial. Y Everest, su conocimiento del banco, fue un factor de éxito. Excelente. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Así que, bueno, Dani, vamos llegando al final. No lo puedo creer. ¿Nos queda un solo grupo? Yo tampoco lo puedo creer. Pero vamos a cerrar con Erika Cicola de ORP y Frank Sperling de Riesgos, que nos van a contar sobre Mamma Mia! Innovación Financiera con el gobierno de Suecia. Buenas tardes. Nuestro equipo gustaría presentarles la segunda mejor cosa que viene de Suecia después de la hora. Una garantía innovativa bajo el título Mamma Mia! Innovación Financiera con el gobierno sueño. El problema que estamos enfrentando parece como un insurmountable wall. It is to close the financing gap that exists for achieving the sustainable development goals. This gap has been further aggravated by the COVID-19 crisis during which especially vulnerable countries face major challenges. At the same time, the IDB's lending capacity is limited by the available capital and high concentration of the portfolio in some countries requires extra amounts of capital. We designed a solution to break down the financing gap in which we partnered with Sweden and looked at innovative guarantee structures. Typically, guarantees are given for the projects where an increase in lending is desired. In those structures, one dollar of guarantee can support one dollar of lending. To increase this leverage from one to one to a ratio of one to three, we delink the guarantee from the new projects. Instead, Sweden is guaranteeing 100 million of our Brazil portfolio where high concentration requires extra capital for lending. And the free top capacity is deployed in other countries. Lower capital requirements for lending in those countries allows us to expand lending by 300 million. Now, 300 million of new lending does not bridge the financing gap, but it does open a hole in the wall to the SDGs. This is such an innovative approach that it was the first time that this type of guarantee was executed by any institution. Going forward, the successfully executed structure provides a proof of concept that is highly scalable and can provide additional capacity during the crisis. We've all heard in the virtual radio that the bank needs recapitalization. Instruments like this one are uniquely positioned to function as a complement to this complex process. In fact, they can be fundamental to supporting our countries as recapitalization takes place. This is possible because our innovation is replicable. We are building on this experience in other countries with other partners. In addition, just months into implementation, we have seen evidence that the capacity unlocked by this guarantee enables us to tackle unforeseen obstacles. For example, when COVID emerged, thanks to this tool, we've been able to deploy $100 million to help navigate the pandemic in Guatemala. Finally, and most importantly, this tool solidifies the IDB's position as the leader in innovative solutions for the region, as a strategic partner, and as an agile, reliable institution that can serve the region into the future. Thank you very much. Thank you very much. Excellent. Thank you, Erica and Frank. Next, the judges, if you have any questions, you can follow. Yeah, I have a question. You can hear me? Fabricio, do you 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 hear me? Okay. No, basically, what in a lesson learned from this is a more Fabricio, perdón, estamos con problemas de audio, no te estamos escuchando. ¿Sabes? ¿Puedo ser aplicado a otros países? Definitivamente necesitamos más capital. ¿Sabes? ¿Estamos en ese momento? ¿Se me escucha, no? No se te escucha. No se escucha. Si no me mejora el audio, te pido que nos mandes la pregunta escrita por el chat mientras respondemos otra pregunta del jurado y con gusto la leemos. ¿Puedo preguntarte? So, Frank, Erika, ¿qué son las características de un país donor que estarías mirando para intentar hacer esta garantía, para continuar haciendo más garantías? So, I mean, Sweden, what are the characteristics of Sweden that make it possible for them to do this? And what countries would you be looking at in the future? So, the guarantee replaces the risk, in this case, the risk of Brazil with the risk of Sweden for us, right? Because there's a theoretically a chance that Sweden would not pay up under the guarantee. So, having said that, the countries that we're looking at to provide this guarantee should be highly rated. Now, Sweden is AAA rated. We do not quite require that. It could be a AA. It could be maybe a high single A. If the rating of the guarantor is lower than that, then this could be done by also providing some collateral to secure the guarantee. Complement quickly from the partnership perspective, one of the characteristics of Sweden is that we've built a lot of trust with them as a partner over the years. We have an extensive history of collaborating with them in diverse sectors, and that's laid the groundwork for us to be able to innovate together in the context of this guarantee. And we're looking at doing similar things with other partners as well. So, in conversations with the European Investment Bank, the European Commission, Germany and Italy, and essentially other partners that, similar to Sweden, we have built this trust, and we have a history of working together. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Fabrizio. ¿Lecciones aprendidas para aplicar a otros países? ¿Cómo ven el futuro con otros socios? So, in terms of lessons learned, I think one of the lessons that, you know, again, from the partnership perspective is that we see that partners have an appetite for innovation. They have an appetite for trying new things, and it will be essential to continue building on strong relationships that we have with donors to continue this innovation. And, frankly, it's evidence that the bank can be a leader in innovation, as Frank mentioned in our intervention. This is the first time an instrument of this type has been created by any institution. So, the bank can be at the cutting edge of innovative solutions. Frank, I'm not sure if you have anything else. I think that that is a good answer. Maybe another lesson that we learned is that we, in order to make this more flexible for donors, we would be able to create a platform. Now, Sweden was interested in specific sectors, but if you have a platform where we basically show all our loans available for support by donors, then they could pick, after the fact, which ones, and then maybe that's a way to scale it up even more and make it easier in the implementation. Thank you very much. So, often you can achieve these guarantees, the increase in leverage, but it's kind of on the deployment side. So, when you have a project, you look for co-financing, right? Do you try to draw in private sector? This guarantee is a little bit different. It looks at the funding side. So, even before a loan gets made that looks for co-financing, it looks at the process inside the IDB. So, how much capital the IDB requires. And, basically, the idea is that we use this guarantee to decrease overall portfolio concentration. So, we apply it for the countries that requires the most capital. And then, this capacity gets freed and we can deploy it in the individual projects in other countries. And then, each of these projects could be, for example, a guarantee of a project that then pulls in even more funds from the private sector. So, it's really complementary to the other types of guarantees and could be combined to have kind of two-step process, a double whammy, as you say, in America, to get even higher leverage. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Frank y Erika. Muchas gracias al jurado y a cada uno de los equipos, la mejor de las suertes. Con esto, damos por terminado la ronda de presentaciones de esta categoría y de todo el día de hoy. Entre estas 10 innovaciones que hemos escuchado, están las ganadoras. Los jurados se encuentran ya deliberando en estos momentos, pero nosotros tendremos que esperar hasta mañana para conocer quiénes serán los ganadores. Sí, mañana 3 de septiembre a las 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Pero lo que sí vamos a conocer hoy son quiénes fueron los ganadores de nuestro trivia. Así que recibimos nuevamente a Juliano Seabra, quien nos develará el misterio. Adelante, Juliano. Hola, hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por los pitches y a los jurados por las preguntas. Yo solo quisiera anunciar los nombres de los ganadores. Son Marco Andrés Alemán de FNP, Ananil de Kik e Isabela Aung de ORP. Y felicitaciones. Nosotros les vamos a buscar para el premio sorpresa. Y quisiera más una vez invitarles para mañana en la sesión con Tim Brown. Muchas gracias y muchas gracias Luis y Dani por su hosting. Un placer y un aplauso muy grande a todos los ganadores. Muchas gracias y felicitaciones a todos los finalistas. Nos vemos mañana para el evento del presidente con Tim Brown y la ceremonia de cierre. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por ser parte de esta nueva edición de los premios a los equipos innovadores de 2020. Gracias a todos. Gracias por...